Bueno, peligros de la inteligencia artificial. Ya habían pedido un stop, me parece, algunos referentes de la industria tecnológica. En este caso, ojo, porque lo utilizaron para desnudar a una reconocida influencer. Desnudarla no en términos literales, pero sí para producir una imagen de ella desnuda. Mariana, contanos de qué se trata. ¿Cómo estás, Caro? Buenas tardes. Bueno, en este mismo programa habíamos hablado en su momento sobre los peligros de la inteligencia artificial y uno de ellos era las fake news, la desinformación y todo contenido que iba a viralizarse que probablemente pudiera ser generado por inteligencia artificial y no tuviéramos las herramientas para saber qué es real y qué es generado por la inteligencia artificial. Bueno, mirá lo que pasó. Joana Villalobos es una influencer muy conocida, es periodista, es de Costa Rica, y ella denunció en sus redes sociales que le habían borrado la ropa con el uso de inteligencia artificial y que habían empezado a pasar esas fotos a través de grupos de WhatsApp. Esta nota la pueden encontrar en tn.com.ar.tec, no escrita por Rodrigo Álvarez, y ahí podemos verla a ella, a Joana Villalobos. Si te parece, escuchamos el descargo que ella hizo o lo que contó a través de sus redes sociales. Es un video muy cortito, mirá. A ver, vamos enseguida a preparar el video, pero mientras tanto, Mariana, te pregunto. ¿Esta es una tecnología relativamente disponible o de fácil utilización o tenés que ser un crack de la inteligencia artificial para producir una imagen de estas características? Ese es el tema. El tema hasta ahora es que vos decís, cualquiera que ve esto y sabe un poco de diseño gráfico, dice, pero esto se puede hacer con Photoshop, digamos, o con cualquier otro software de edición. Uno puede crear esa imagen. El problema es que solamente lo podían hacer quienes tuvieran un real conocimiento de esas herramientas. Sin embargo, con la inteligencia artificial se vuelve mucho más fácil el poder acceder a eso. De hecho, ahora, sin ir más lejos, Photoshop lanzó una versión beta en la cual tiene inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, yo puedo poner una imagen en esta pantalla, imaginate a vos, Caro, te pongo en primer plano y digo, bueno, no quiero que estés usando eso que tenés puesto, quiero ponerte una campera arriba, ¿no? Entonces, directamente de una selección que ni siquiera tiene que ser minuciosa, alrededor tuyo, y digo, escribo en un prompt y digo, bueno, campera rosa con, no sé, con destellos azules. Y te lo va a crear encima tuyo perfectamente ubicado arriba, digamos, de tus proporciones. Y ese es el gran riesgo. El tema es que todavía nosotros no tenemos, no contamos con la tecnología para saber qué fue creado por inteligencia artificial o no. Y se necesita un ojo muy agudo para poder identificarlos. Bueno, más tarde les contamos lo que fue el descargo. ¿Lo tenemos ahora? Sí, tenemos el descargo. Vamos a escucharla. A ver. Una foto mía que había subido a mi Instagram en la playa, la metieron a inteligencia artificial, que yo he venido hablando de la inteligencia artificial desde hace rato, acá en mi Instagram, y me quitaron la ropa. Ok, claramente no soy yo, ¿verdad? La inteligencia artificial no puede reemplazar a una persona real. O sea, Dave, se me ve todo, pero no es mi cuerpo. Es mi cara, no es mi cuerpo. Toda esta foto la había subido ya hace rato a mi Instagram, como hace dos meses, y desde hace una semana vengo viendo que esta foto tiene más movimiento, y como que, y yo, qué raro, qué raro. Y puede ser el algoritmo, que no sé qué. Esta foto la han pasado grupos de WhatsApp, la han pasado una fucking aplicación, que no sé ni qué es. Qué impactante, de verdad. Agarró una foto mía. Es bastante difícil lidiar con esa situación, porque si bien uno sabe que es mentira, uno sabe que no es el cuerpo de ella lo que vos estás viendo, ¿cómo convencerse a las personas que no saben lo que pasó que no es ella? No, olvídate. ¿No? Bueno, empezamos a hablar de los peligros reales de la inteligencia artificial. Así es, Marian, muchísimas gracias.